Ese es aquí ¿Es en B? Si Bueno, soy Estoy en barrios Dos en corta Uno tocado en B Sal, sal, Dive, que ya están todos Están dos en corta, que está la bomba en corta En B hay otro medirán Pies por detrás, les puedes escabechar, eh Hombre, con esa escopeta, mallita polar Tocadito el de B Viene un B Vale, ya no me da tiempo de escuchar Ah, no te da tiempo, pero bueno, puedes quedarte ese algo Te los haces? Ese muere Ese muere Ese muere Ese muere, vete Ejejejeje 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 Bumba, bien, 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 bien Oh dios, mire Eh, eh Eko, ahora Ahora si Pues oye Eko o que? Ese muere Ese muere Ese muere Ese muere Ese muere Ese muere Me voy a cortar, vale? Ese muere 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 Pucha, me van a arrosar Me estoy... me estoy viendo Pan medio Gracias No hay nada kala mierda Bueno me han reventao Oye vs El Green este el el mince al final hay uno el mince al final hay uno y Ambers no está mirando así corta por la vez no puedo mirarla no te preocupes, te aviso yo te preocupes voy yo larga ahhh me ha reventado mira larga, bueno si es que no puedes mirar larga bien van a intentar hacerla yo creo si, si, están entrando la dive ya que mal coño me he quedado sin alfombrilla ehh si había uno en cota y otro en larga si, si, ha pasado uno para larga ha pasado uno de larga para... es que tardáis mucho en rotar tío no, yo estaba comiendo el... tardáis muchísimo eso es lo que estás esperando si, si hijo de puta tenemos mucho lag ¿no? si, tenemos muchísimo lag pero tienes tanto lag si eso no sale 50 aquí da igual pero no hay lag pero... vamos a comprar si hombre yo... vamos como cual, como esta ¿no? como esta ¿no? como esta ¿no? mira mira todo tengo una granada, alejandro ¿tú cuántas tienes? tengo fuego Pablo tienes fuego? tienes hijo de puta, Luis así tiro con la nadia y a tu otra bueno, bueno tontitos tontitos ¿Te quedas tú aquí? ¿Tienes gente en corta, Luisi? Me han roseao, me han roseao Necesito ayuda, chiquis Cuidao, cuidado, cuidado, Luisi Me cago en la leche, que marica eres, tío No, no, estaba mirando... Aquí está la bomba en el mid, eh Tu puta madre, menos 79 Por favor, ¿queréis venir a puto medio? Que mucho decir si está la bomba en el medio Qué tarde derrotáis los de A, eh ¿Qué pasao? Se ha matado ya a dos de medio Uno en larga y otro en medio Yo ahora tengo que hacer eco A mí me quedaban dos de vida, me ha reventado un de aquí Estamos muy fríos Mambe, roseto y vuelta, eh Vamos a dejarlo en medio Yo estoy caliente Calentito, eh Yuuu Yuuu Yups Ese humo bueno Ese humito buenísimo Un bajo oscuro Un bajo oscuro No me lo puedo creer, que me vaya a reventar Un bajo el hijo de puta este Uno por medio Pero se ha vuelto para atrás, eh Ya voy yo, ya voy yo, mambe Si, si, pero si yo necesitaré arma también Pues ahí tienes una, la mía No, no, me la ha cambiado Me la ha cambiado el tío Uno por corta, le he quitado 38 No me hizo otra vez Tío de A A mí me ha reventado el bombe Ese es mi M4-1 Tu puta madre Ah si Ah si, ese nada Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Talhichos Que hombre, deberíamos comprar Una gran partida Yo voy a comprar Me he comprado un gachi Me cago en la puta, aleja No, mambe, no entra ni Dios aquí Ya está Pablo, muchate Están hablando de tener hijos Como si no estuviera ahora Guaya yo de mierda Hijo de puta Hijo de puta Fermín Que estás volviendo A ver la que se avecina Vamba, bomba, chicos, bomba Me necesito ayuda, eh Vente, 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 Pablo Ya cojo yo aquí Fermín, hijo de puta Pablo, Pablo, arrea Buenísima ¿Estás viendo la bomba? Sí, sí, estoy viendo la bomba Vale, vale, vale Que está de nuestro lado Me ha reventado Cuarenta de vidas Coge, cogele el arma de drogas Cogele el arma Loisín 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 Loisín, a ver Ahí está el tutito Ese tiene 40 de vida, eh, Luisín Uno en larga Uno en larga, uno en larga Pues voy para allá Yo creo que se va a intentar tirar por corta, ¿no? Controlazo Va a pasar de larga, ¿no, verdad? No, está aquí en dobles puertas Loisín Coge, coge, espanda Luis Voy, 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 voy No llego, eh Es que eres un mierda Vale, pues... Es un cagarrutel Vale Dígame Sí Te tiro el flash y me vuelvo con el Luis Quédate en dobles puertas, por si acaso Lo que pasa es que luego Luis empieza a llorar Lo que pasa es que luego Luis empieza a llorar No hace falta, no hace falta Uno corta Voy yo a cortar Eh Entro ya, entro ya No puede ser Ya tan malo Me he ido, man Ya, ya, ya lo he visto No mueras, no mueras, Luis ¡No mueras! Voy para allá No malo soy, chaval Podría haber matado a uno Están por aquí correctamente A ese, a ese han podido haber matado Sí, sí Sí, sí Ah, que hay otro Que este que hay Cuidado, cuidado, Luis ¿Has fraguir? Ah, que Luis no sabrá ver es decirle que no es a Luis Mmm Está en bajo oscuro No sabe si viene a alto oscuro No, no, no le veo No, no, no le veo ¡Qué duro, Martíc! Ahí sí Ay, sí Cambiame esa arma, ¿ca? Lo ha por lo menos lo ha caído Merda, por lo menos lo ha caído y le doy una... Fuente Fuente A ver, estiro granada y voy a corta, ¿vale? Compré una granada, dos y drogas All right ¿Cuál prefieres? ¡All right! es un muro infranqueable me estás asustando macho el ales o quien sea el azul ha venido corriendo hasta aquí hay una corta no hay una corta en la leche han entrado por larga luís y por lo tuve una deuda larga No se va a hacer tonto Tenemos bomba en algún lado Ahí está Ahí está el, cortando No tiene mucho alas para dar motivo Puedo comprar agua, alguien Ne Que si me compro yo un AWP, quizás son fuches AWP Sí, pero si es un AWP ¿Ves? Sí, dos Pero si AWP es auténtica salud Pa, pa Pa, pa Un tiro, un muerto No puede ser, hijo de puta Puto, esto es por el pig Es por el pig, macho Me voy a entrar a tomar el culo, hombre Pete a la mierda, hombre Oye Oye Va a entrar gente en B, eh Uno corta, eh Ya voy a avisar Chicos, chicos, chicos Chicos Un loop Pablo muerto Están en larga Pablo muerto Roto Corta uno, corta uno, corta uno ¿Qué mierda es la P90 ahora, tío? Es la P90 ahora, tío Bueno, siempre ha sido una mierda, pero... De puta madre ¿Desde dónde? Eh, corta No sé, pero tenías al tonto de estar al lado Es que es el que le ha matado, el del tonto al lado Eh... Casi O nos compras, mambe, o... Yo no puedo comprar ¿Me compras? Toma, toma, yo puedo comprar No, vosotros tenéis Drogas, cascos, pableras Drogas, cascos, pableras Drogas Y me la ha quitado alguien No he cortado nadie, eh ¿Quién cojones ha cogido una WP? Toma, toma, la tengo yo Pero vamos, no la has cogido Me la has tirado Y Lizy no ha dicho nada Y no dices nada, hijo de puta Yo qué sé, como le he hecho comas, eh ¿Qué? Si os van por cortas, revientan Bueno, que estoy yo comirando a la WP No está en corta, ¿no? No está en corta, ¿no? Sí Me falta alguien en pie Me pueden matar desde atrás Cuidado, no te asomes, Pablo No te asomes, no te asomes Hace el rata Y hacemos fuego cruzado No te asomes, Pablo ¡Pablo! Está muteado No, no, no te asomes, no te asomes Fuego cruzado Ahora, ya vamos Vaya fuego cruzado Hombre, el piso Tenía un arma Y me han... Me la han quitado La puta es protección En fuerza, ¿sabes? Luisy Es que me hace que no puedo... Dos Pero quiero disparar He hecho un pequeño teopicio Pero no ha sido suficiente Espera, por lo menos has frageado Pues sí, porque ya me hacía falta Me cago en la leche Venga, Luisy, que te lo haces ¿Qué es Luisy? Estaba plantando Es esta punta allá Diez balas Vaya Diez balas Diez balas Diez balas Diez balas Una balita más Anda, guavos Encima... No, no, no No, 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 no ¿Compramos o no? Yo no, yo no puedo No puedo Cubre corta, Luisy Sí, sí Cubre corta No te pedía Sí, sí Lo voy a cubrir de cerca No tengo ahora para cubrir de lejos Venga, vamos a recoger unas armitas Es que yo no tengo A verlo bien Claramente sabe lo que es el coladero Venga, chaval, saltando Me ha matado Corta uno Hay, hay muchos Ah, voy a cortar otro Joder, chuta Uno está más vendido A ver los del paseo Lo debe Los del paseito Sub Yo, desde que he salido No he dejado de correr Como pollo sin cabeza Darte la vuelta Por tu mapa Bien, bien, bien Tu puta madre A mí me mataba ese saltando No voy a leche Leche de los 62 No tradean Si es que no tradean Le dan mucha ¿Compramos o no? Voy a cubrir Voy a cubrir Me corta de cerca, vale Y ahora Si compramos Les tiro a estos el humo en medio Si, si Contra algo Joder Ha entrado uno, Pablo, ha entrado uno Si Posición perdida, macho Buena, 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 buena Buena, buena, buena Joder, es un normal este Me va a intentar putear a misión Tonto Debe estar la bomba Están los dos en focho Los dos que quedan Dejamos ahí un ratito ¿Han tirado en uno? Si, han tirado en uno Si, si, si ¿A que pueden salir? Si, no, están por el otro lado Yo creo que van a ir por el otro lado No, me ha disparado uno con avp No mueras Voy a ir desde testpawn Dame un segundo Vale, vale, vale Sigue un enfoso Si, si, sigue un enfoso Acabo de ver Ahora le vamos a rajar Esperad a que acabe el tiempo Podéis Hago en la leche ¿Cuántas horas tienes? Ya, ya Yo estoy mirando la puerta En cuanto veo algo Venga, a su puta madre de otra vez el tío ¿Están yendo a plantar? Si, si, te van a ir tíbes Venga tío, están yendo ¿Por qué habláis en plural hijos de puta? Tiempo, tiempo Madre de dios Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Yo voy a ir todo convencido de que nadie me van a matar Porque están yendo Pues claro Es que estaban yendo Lo que pasa es que uno se ha querido quedar El tontito Uno se ha querido quedar, Luis Pues que vamos a hacer Vale, vale Voy a comprar este arma En que estoy casi seguro que es una mierda Hay que volver a hacerlo peor que No, embeciles Me han cortado algo Eso ya creo, chiquis De venir pa' acá Esta es pa' bien Que alguien vaya pa' mid Lo he dejado de escupitajo, Luisi, eh. Una torta tan lao. Buenísimo, Luisi, quédate, quédate escondido. Buenísimo, para el segundo medio. Me queda mirando oscuro, ¿vale? Vamos a estar mediendo. Estáis ahí bien, estáis ahí muy bien. Estoy mirando oscuro para que no lo den mate. Escribile, escribe al gicho. Escribile que se ponga nervioso. Busco, pido ahí pableras. Creo que escribimos que está en A. Si viene por larga lo miras tú, si viene por medio lo miro yo. Está en corta ahora mismo. Baja regular de tiempo. Está en corta, Luis. Puedes mirar medio. Vale, prefiero mirar aquí. Está mirando Diego, no te puedes cruzar. Está mirando Diego, pero ¿viste como decís que están yendo a plantar? Al menos un normal estás hecho. El tontito. El tontito. El tontito. El tontito. El tontito. Venga, mira. Vamos, que va es tardísimo. Vamos, vamos. Venga. Pablo! Un graffiti. Grafiti hay uno, eh. Sí. Voy a plantar, voy plantando ya, chiquis. Corta es muqueado. Hay uno en corta, eh. Cuidado, larga, uno. Lo van a matar. Larga, larga, cuidao. Cuidado, que entras de corta. Dos a larga. Dos a larga. No sé quién ha sido el que casi me da, pero me hubiese matado. Bueno, chiquis, pues ya sabéis lo que hay que hacer ahora. Déjame tallar dos citas y la horda. Sí, Luis iba a cumplir. Larguita, larguita, larguita. Venga, pero entras. Sí, 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 sí. Uno, dos. Aquí no hay ni el chache. Seguimos, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ir con cabeza. Aquí no hay ni Dios. Hay uno en medio. Hay uno en medio, está haciendo el tonto. Venga, planta. Tapa, larga. Me han matado. Bien, corta. Larga, alguien. Alguien que cubre larga. Estoy yo larga, estoy yo larga. Está Luis, sí. Uno, corta. Dos, corta. Ay, larga. Está pa' largar la bomba, eh. Está aquí, está aquí, está el tonto. ¿Dónde? Bájale, bájale, bájale. Estaba escondido. Estaba escondido. Estaba escondido en... Sí, estaba escondido a su pinga, porque la espaldita bien que se veía. No. No, él estaba escondido en la puta esquina. De arriba de A. Venga. Compramos. Compramos. Desmookeo medio. Dao. Porfa. Sí. Cuidado del bajo oscuro, porfa. Dejo aquí, dejo aquí la bomba, drogas. Un ob que haya visto, pero quizás ha pasado otra vez. Un ob que haya visto, pero quizás ha pasado otra vez. Sí, puede que limpia. Te limpia. Sí. Hay uno aquí. ¡Ey! En medio. No, volver, volver. Volver los dos de corta, volver los dos de corta, que está la bomba ahí. Me ha matado, me ha matado uno en sitio de A en las cajas. Ah, vamos a ver locos. Ir a plantar al otro lado, ir a plantar al otro lado. No me va por la franja. Pues muy bien. Ya, joder. De entretenido, lo que se planta tan... No te asomes. Este está cubriendo Luis, Pablo. Mira a ver oscuro. Sí. Ay, perfecto. Viene por medio. Sí, viene por medio. No. Acabo de sentar llegar ahora. Acabo de sentar llegar ahora. Estu modo únicamente. No toques. Estudios. ичiskis. que tío más guapo pero no me lo has dado a lo que yo esa si me lo has dado yo también otro medio y ya te ha sido subnormal joder la flash que me ha tirado le ha tirado hasta atrás de las cajas si le disparas lo matas otra vez y si le doy la puta cabeza pero no pues también pero no le has dado que idiota te la mata está claro que soy el conejillo de indias pero un tonto no? te has explotao guapo que pasa Lissi? es buenísimo el mambes ha saltado después el hijo de puta macho bueno esto ahora ha aprendido la lesión la lesión a ver si es ese parece que mira la habías atizado tu claro que la habia atizado hay uno de cerca le he quitado 37 porque soy mejor que tu yo se lo digo al negro a mi uno de cerca ya esta muerto yo soy mejor que usted te atreves o no Lissi? estas intentando por corta ay que susto te has pegado muy bien drogas esa es están los dos ahí hay uno seguro drogas avanza antes de disparar avanza vii venga venga están los dos ahí muévanse por favor si ven que yo estoy russeando gui que avianne gira bueno ese fuego bueno ese fuego corta bueno ese fuego precioso el fuego lo han tirado por mucho que este el fuego nadie esta mirando corta ellos se han matado por la espalda Claro, tira Pablo. Pero no veis que os ha matado por la espalda a dos. Que nadie está mirando para atrás. Pues mucho que estuviera el fuego ahí. Ahí está. Sí, claro. Drogas, tiras la flash y entro. Sí, pero es mucho más bonito defender con la posición. Qué bien, tutito. ¿Todo ha pasado uno, no Luis? Dos. Tengo una larga. Te voy a la boca yo también. Tengo una larga, sí. Os dejo aquí la bombita. Hay un tonto en ascensor. Pues la matamos ahora. Tendré que avanzar yo, que no tengo vida. Hay uno en la caja. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Uno en caja. Ya no. Ya no. Planto para la larga. Uno por medio. Atrás, atrás, atrás. Te ha plantado para la larga. Déjalo, déjalo pasar, déjalo pasar. Te ha plantado para la larga. Uy, déjalo pasar. Hay uno en CT. Hay uno en CT. Uy, qué buena esa. Creo que Pablo va a venir por detrás a tragarse. Ay, va, ha tenido VP y no la ha cogido. un tonto sub. El ganaje la larga está hecho. Ya bueno, ya. Y ya que da. Huelva. Negro. Uy, que buena, esa la has atizado, eh Claro que la he atizado, pero como siempre, Luis Mira Tengo B Chicos Hay uno aquí en medio Voy para B, Diebes Su puta madre, su puta madre, en medio ¿No es a WP? Va a ser, yo si tenía WP, el tío no es a WP Es medio mierda Y va para atrás, lo mato yo, eh, no le luches No le luches, no le luches, Luis Que no le luches Ya no le estoy luchando Ya está No te lo crees ni tú Madre mía, porque le he pegado una hostia Madre mía, si sabía donde estaba juntando Venga Hombre Con la franco de padre que tienes Así das tú también Un poco se habla del carrito que se está Estoy haciendo Madre mía, ese era muy fácil, de darle a alguno Joder, yo he llegado tardísimo, hijo puta Tú estabas ahí desde el principio Y no lo has dado Yo no lo he dado a nadie Vamos, pero yo ahora mismo no puedo dar a un calvo Madre mía, qué malo soy Madre mía, chaval Soy horrible Los dos ahí rozándole Su puta madre, Armandinho Armandinho, hijo de puta Hay uno para abajo oscuro ¿Dónde está la bomba? ¿Aquí? ¿O aquí? Buena, Gordon Hay uno en A En sitio Lo estás viendo ¡Ay, mierda! Uno en Uno en PID En PID En PID En PID Hay uno en PID Y otro Ese es el que me ha matado yo creo Y otro estaba en Z-Tespawn Madre mía, la que estás liado Menudo Luis y te has marcado Menudo Luis y te has marcado Pues sí Estima que es Luis y toda la partida, más bien Ha sido Luis y te campeonato Que yo me llamo Bueno, por lo menos nos hemos plantado Y nos hemos llevado a que... ¡Está ganado! Bueno Hay que ganarlo todavía Comprame algo, drogas Por favor ¿Qué querés? ¿Por qué me ves? Me da igual Yo puedo comprar a alguien ¡Histr! Hostia, macho Oye, ¿entramos en A o qué? ¿En Larga? ¿En A? No, vamos Gracias, drogas ¡Miradito Luis! Buah, a ese le he dado yo, eh. Tres. Venga, brogas delante. Yo voy, eh. Yo voy, eh. Un loco de mierda, eh. Que voy como un locazo. Si, si, si. No entráis, no entráis, no entráis. Que están mirando. Ya está muerto. Un topto este. Va a ir un poco más rápido. ¿Habéis tirado vosotros los flash? No, lo han tirado ellos, Luis. Coño, el vete. Si alguien puede ir por la corta, hostia. Estáis dos, unos más de uno, mirando el mismo sitio, tío. Y lo que no sé es por qué nadie... Estábamos tres, en realidad. Yo estaba abajo, yo estaba abajo de corta. Estaba debajo del muro. Yo no podía mirar corta. Y estáis Moguito y tú en línea, mirando lo mismo. Ciertamente. Pero, ¿quién ha llegado primero? ¿Quién ha llegado primero? Porque, hombre, pero es que... Es igual, pero joder. Lo malo que tú eres. Pues... El mame tiene que asegurarse. Había uno ahí en CT. Sí, hay un CT. Venga, dos a golpes. Quiero saber, ¿eh? Queda uno, un tonto. Guarda, guarda. Está ahí, está ahí arriba. ¿Qué vas a ir a pelear a medio? Hombre. Quiero ir a pelear como un valiente. ¿Pero pelear desde las cajas? No estás bien peleado ahí. Está ahí arriba. Está ahí arriba. ¡Bimpe! Gracias, estoy bien peleado. Matizado. Está bueno... Una peleítita. Oye, hijo de puta, ¿lo veis, macho? ¿Qué es? Si no ha hecho nada. ¿Qué haces quieto? Mira, uno bajo oscuro. Uno bajo oscuro, chicos. Uno bajo oscuro. Ya está. Aquí hay uno intentando pushear la arca. Pues le matas en tu sitio. ¿Dónde se han matado? O sea, pero tiene la bomba ahora. Peches para atrás. O sea, pero tiene la bomba ahora. Pensé que era Diebes, que iba a entrar conmigo. ¡Me cago en Dios! Es que vaya a un sitio de perder la bomba. Me cago en la hostia. Un buen sitio. Un buen sitio. Vale. Espera. Los dos están ahí. Espera, espera, espera. ¡Que si estoy esperado, Diego, tío! ¿Dónde estaban? Dentro. Dobres puertas están los dos. Vamos, uno por lo menos. El otro no está. ¡Como la he guiado! Yo tengo que hacer eco. Chicos, chicos. Nos queda una. Pa' ganar. Yo tengo que hacer eco. Hacemos eco todos. Lo eco. Pues hala. Vamos a... Vamos a B. Medio B. B. Rápido. Medio B está bien, yo creo. Pillar un humo pa' medio. Pillar un humo pa' medio. Bueno, vamos todos. Yo he pillado un humo pa' medio. Piro flash, Diego. Diego, va flash. No nos quedan. Pana la izquierda. Pa' delante, pa' delante. ¿ların tonto? No, hay una. No. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Plantar, plantar, plantar. Ya, ya, ya. Ya, 5 de vida. Escondente, escondente. Luis, si hay armas dentro Da igual Va a VP Él también tiene una VP 60 de vida 60 de life Yo creí que te iban a rajar Yo tengo que seguir siendo, eh, como ha hecho No, claro, hay que forzar, tío Tira la flash, drogas Compramos, compramos Flash de larga 3 AVP Pero seamos como locos, ¿no? ¡Pero matarlo! Sí, 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 sí AVP en medio Dos en vez Cubro por la espalda AVP en medio Tiro flash Tiro flash Un, uno en CT Planta pa' larga Está plantado pa' larga Me voy a larga Hay una capableras, si quieres Corto ahí uno Uno, Manguito, cubrete la puerta, eh Uno puerta, uno puerta, Pablo Buenísimo, Pablo No importa La está, déjalo Ahí, déjalo Déjalo, drogas, ya está Ya se despido bastante Venga, su puta madre, macho Venga, bien, chavales Una más Uno más Tontitos ¿Entramos dives o qué? Yo, yo, la esta Nadie, eh No he visto a nadie No he visto a nadie, ve Uno, uno Ve, 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 ve Me voy, me voy Uno ya, va, muy tarde Me voy Madre mía, que mal, que mal Lo juego, chaval Su puta madre ¿Tenís B o qué? Está en, está rociando el B Estaba rociando, cambiándome el arma No sé qué estaba Vale, yo, me estoy pirando El asfixina, menos 38 No por bajo, oscuro Tenéis armas, tenéis armas ahí Planta, planta, planta No, detrás, detrás Joder, había uno detrás Detrás, ¿dónde? ¿Os habéis plantado? No habéis llegado a plantar Bueno, tío 91 Para olvidar, eh Sí, esto ha sido horrible Echo Pues Echo está jodido Pero vamos Echo y Nos vamos a la siguiente Echo y luego ganamos Facilísimo Vamos Medio B Voy a comprar un Venga, humear Medi Sí Yo no voy a humear No, no pasa Yo humeo Medio Yo tampoco Mea, humear Humear Vale, humeo Venga, humeo yo el CT SPAW Venga, chavales 3, 2, 1 Flash Pa' dentro Humeo, humeo el CT SPAW Salí, salí, salí Vamos Ahí Cuidado, AWP en Coche, coche Eso no es mío, eh Planto para oscuro Tengo AWP ahí, coge el melanda Estoy en oscuro, estoy en oscuro yo, eh Estoy en oscuro yo No salgas, no asomes, no asomes Hay uno en oscuro, ¿vale? Tengo puerta Uno en oscuro con AWP Cuidado, cuidado, cuidado con el oscuro AWP No, ventana, ventana Tu puta madre Salí, salí, ventana A ver, 35 Venga, salí por oscuro Tiempo, tiempo ¿Pero qué tiempo voy a jugar si me están acribillando entre ellos? Ya, ya lo sé, ya lo sé Tiempo, 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 tiempo Pero bueno, podrías haberte escondido debajo del Koguchi No, no puedes Bueno, así se la liamos, eh A los santitos, ¿alguien quiere que le guste algo? Venga, venga, compramos ¿Qué quieres? ¿Te compro yo el AK? ¿Te compro yo el AK? ¿Qué quieres? ¿Te compro yo el AK? ¿Te compro yo el AK? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Nada Cuando no quieres escuchar, macho A ver, si me tiran un puto arma, yo qué sé si es para mí o es para otra persona, hostia ¿Te has dicho? Con un AK me vale, te he dicho, te compro yo el AK Toma, cógete tú la puta mierda esta Que le da igual Nosotros menos Dios ¿Qué pinta, hombre? Va, va, entra por largo No, 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 yo voy detrás de vuestro Va, un tío post, el spawn No, no, es el T Menos 60, ese tonto No, es el T ¿El que queda es CT? Sí, sí, viene Quédate ahí, quédate ahí, Alex Quédate ahí ¡Drogas, planta, vete a plantar, vete a plantar, vete a plantar! Ah, que tienes que brindar Sí, sí, tengo la bomba, Luis Te enteras No te acerques por ahí No te acerques por ahí No te acerques por ahí Vale, yeah, doble cobertura, eh Tiene AWP, eh Vale, calma, calma Nos quedamos donde estamos, no puede ganar Sí, sí, no salgas, no salgas Mira, mami Mira, mami Está en corta, está en corta el tío Ya sabe dónde estás Ya, pero no sé dónde estás, ti, Pablo Ya tiene una granada No se habla, se habla poco del carrito del Diebes, un poco se habla del carrito del nivel, bien poquito ciertamente, sí, 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 sí Gracias por ver el video.